Por favor, un aplauso para el que dorme lo del fondo. ¡El Zonbito va a quedar con la batería! ¡Vamos a cantar! Para la jica de la seco. ¡Asesino! ¡El asesino de Tumis! ¿Es el que mata animales? ¡Aaah! 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 ¡Iso es trabajo! ¡Y tú ganamos también! ¡Yo solo me quiero vos! ¡Hey! 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 ¡Hey!